La policía del norte de Bogotá La policía nacional acaba de capturar a un presunto delincuente Que en compañía de otros sujetos iban a robar un grupo de viviendas aquí en el norte de Bogotá Los vándalos luego de amordazar a sus víctimas Empacaron joyas, televisores, vajillas y los objetos de valor que lograron subir a los tejados Se que sentaron como cinco personas y amordazaron a los dueños de la casa del lado Dicen los habitantes del sector que al ver la presencia de la policía Comenzaron a disparar y en una balacera que duró casi cinco minutos Cuando venimos un pocolón de gente bajando y por allá los techos Nosotros dijimos, ¿qué están haciendo ahí? Le dijo el mayor Y cuando nos encienden a la plomo de frente Yo estaba acá de frente en la reja y nos encendieron a plomo El resto de la banda se escapó en tres vehículos Que esperaban a media cuadra del lugar del robo Tenemos un video donde vemos claramente tres vehículos Y aproximadamente unos siete o ocho sujetos que participaron en estos hechos ¿Qué tipo de carros? Son automóviles ¿Automóviles? ¿Color? Se ven hay uno verde, hay uno gris y hay uno al parecer como rojo o vino tinto La policía tiene plenamente identificados los carros en que se escaparon La policía tiene plenamente identificados los carros en que la policía tiene plenamente Gracias.